La protección del bienestar y la calidad de vida, la garantía de sus derechos, los programas de prevención de la exclusión social o la respuesta a sus necesidades de ocio, salud o cultura. Son algunas de las líneas de actuación que recoge el cuarto plan municipal de la infancia y la adolescencia, que tras pasar por junta de gobierno se llevará al próximo pleno de septiembre. Es un paso necesario para que Marbella renueve el sello de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF. Un documento que viene a refrendar el compromiso del Ayuntamiento de Marbella y de este equipo de gobierno que, como saben, viene trabajando desde el año 2011, cuando se constituye el primer Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en el desarrollo e implementación de políticas que nos permitan mejorar la protección, la calidad de vida y, sobre todo, la participación de la infancia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esa misma comparecencia, Isabel Cintado, que es también concejala de Igualdad, ha valorado la detención de dos agentes de la policía local acusados de una agresión sexual. Cintado ha confirmado que los agentes han sido suspendidos de empleo y sueldo, pese a que recuerda que serán rigurosos, con derechos fundamentales como la presunción de inocencia. También destaca que el consistorio rechaza de manera rotunda cualquier manifestación de violencia machista y ha reconocido la gravedad de las acusaciones. Los agentes, que aseguran que las relaciones fueron consentidas, han pasado su tercera noche en prisión. Talleres de biodiversidad sobre las praderas marinas, cómo afecta el cambio climático a la importancia de los océanos en el mundo y un largo etcétera. La Playa del Cable acogió una jornada gratuita de educación ambiental y sensibilización ciudadana organizada por la Fundación Aula del Mar Mediterráneo. Se busca mejorar nuestros mares. Gente de aquí de Marbella no sabemos el lugar tan importante que tenemos a nivel de biodiversidad. En Marbella tienes unas playas enormes, sobre todo de praderas marinas, las dunas y zonas que están protegidas y que hay que ponerlas en valor. Estas playas y estas aguas son únicas y tenemos que hacer que todo el mundo participemos en su conservación. Y en Deportes, este miércoles se abre el plazo de inscripción para el Campus Náutico Inclusivo de Verano. Es un campus organizado por la Delegación Municipal de Deportes. Se celebrará del 14 de agosto al 8 de septiembre. Es gratuito, está dirigido a niños de entre 7 y 16 años y oferta hasta 64 plazas. Este nuevo campus inclusivo tiene como objetivo no solo desarrollar actividades deportivas al aire libre en una ciudad como Marbella, una ciudad costera, sino también el objetivo que buscamos desde la Delegación es permitir la conciliación familiar, dando a la familia una alternativa, principalmente en turno de mañana, para que puedan iniciar a los jóvenes, a los más jóvenes, a sus hijos en actividades en este periodo no lectivo. Que Marbella siga volcada con sus habitantes más jóvenes. Es lo que busca el Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia que el consistorio quiere aprobar en el próximo Pleno Ordinario. El documento es necesario también para mantener el sello de UNICEF que identifica a Marbella como ciudad amiga de la infancia. En el Pleno Ordinario del mes de septiembre el equipo de gobierno aprobará el cuarto Plan Municipal de la Infancia y la Adolescencia. Un documento que recoge las líneas, estrategias y recursos que con una vigencia de 2023 a 2027 se implementarán para garantizar la protección, participación y la calidad de vida. La Delegación de Derechos Sociales ha elaborado este plan que afecta de manera transversal a todas las delegaciones recogiendo hasta seis líneas de actuación. La promoción de una cultura de buen trato entre los objetivos tanto generales como específicos voy a destacar el desarrollo de políticas y medidas no discriminatorias y específicas de igualdad para fomentar, bueno pues, como digo, todo lo que sea inclusión y protección. Entre otras acciones el documento pretende articular medidas para favorecer la participación de la infancia y la adolescencia en la toma de decisiones que les afectan, promocionar iniciativas para dar respuesta a sus necesidades lúdicas, culturales, deportivas o de salud física o mental o poner en marcha programas de prevención e intervención para reducir la exclusión social y las desigualdades. Es un plan transversal donde trabajan todas las delegaciones del municipio de forma que se hará un seguimiento y evaluación continua de todas esas actuaciones y también se pondrá en marcha un órgano de combinación externa con el fin de tener una mejor evaluación donde van a participar las asociaciones sociales que trabajan con la infancia. La aprobación en pleno de este documento es un paso previo imprescindible para que UNICEF renueve la concesión del sello de Ciudad Amiga de la Infancia a Marbella. Y el Ayuntamiento de Marbella ha confirmado esta mañana la inmediata suspensión de empleo y sueldo para los dos agentes de la policía local acusados de una agresión sexual a dos mujeres que el sábado fueron enviados a prisión tras declarar ante un juez. La concejala de Igualdad Isabel Cintado ha recordado que la institución será rigurosa con los derechos básicos como la presunción de inocencia pero ha mostrado su rotundo rechazo hacia cualquier manifestación de violencia machista y ha recordado que estamos hablando de hechos muy graves. Cintado asegura que el consistorio no ha recibido ningún requerimiento judicial hasta el momento pero se mantendrá la espera de cómo derive este procedimiento por parte de la justicia. Los agentes argumentan que las relaciones fueron consentidas aunque las denunciantes presentaron como prueba un audio ya que grabaron las conversaciones. Los hechos sucedieron el pasado mes de julio. A día de hoy no hemos recibido ningún requisito, ningún requerimiento del juzgado pero sí tengo que decir que ante la gravedad de los hechos la primera medida que toma el Ayuntamiento es precisamente la suspensión de empleo y sueldo como en todo procedimiento que recoge hechos graves en este caso de muchísima gravedad que como podrán entender rechazamos y condenamos estos hechos y cualquier tipo de violencia machista o agresión sexual hacia las mujeres en nuestro municipio. Sin la plantilla al 100% y con menos de un tercio de las instalaciones de bungalows disponibles en plena temporada alta los trabajadores de la residencia a tiempo libre han vuelto a concentrarse para exigir que la administración andaluza responsable de esta instalación ponga fin a las reubicaciones y privatizaciones de los servicios de la red pública de residencias que según el comité de empresa es una manera de dejarles morir poco a poco. Hasta ahora las concentraciones tenían lugar los viernes pero desde el comité de empresa se han decidido realizarlas cada ocho días coincidiendo con los turnos de salida de los usuarios. Aseguran que no son competencia desleal para nadie ya que tradicionalmente este tipo de instalaciones estaba reservada para familias con menos recursos económicos y colectivos vulnerables. Tenemos unos 230 bungalows, la mayoría son a cuatro cada uno, pues tendríamos que tener una capacidad mucho más grande. ¿Qué ocurre? Que como no se reparan y no se hacen, pues lo que se van es anulando bungalows poco a poco y entonces vemos que si la situación no mejora, lo que vemos es que esto es como una muerte poco a poco anunciada, una manera de ir silenciándonos poco a poco. La música francesa tomó el escenario anoche en el Festival Starlight. La cantante Sass llenó el auditorio que se entregó a sus canciones, una mezcla de público español y anglófono para una noche llena de energía y mezcla de estilos, una noche que acabó en éxito. La cantante francesa Sass fue la gran protagonista este lunes en la cantera de Nahueles. En el marco del Festival Starlight presentó su último álbum, titulado Isa, en honor a su propio nombre, Isabel, y compuesto durante el confinamiento. Plena de energía, Sass levantó al público, al que puso a bailar y con el que interactuó en todo momento, la mayor parte del tiempo en francés, pero también lo intentó con el español. Y es que de nuestro país guarda un gran recuerdo porque aquí veraneaba de pequeña. Con una puesta en escena centrada en los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, presentó un concierto con temas muy personales que trabaja con la idea de que el cambio es posible, pero debe partir de cada persona. Con una espectacular mezcla de géneros que incluye el swing, el jazz o el rock, Sass se ha convertido en la gran representante de la canción francesa, ha publicado ya cinco discos, de los que ha vendido cinco millones de copias, la mitad, fuera de Francia. Un repertorio muy sólido ante una cantera llena y que también vivió otra celebración, en este caso el cumpleaños de la actriz Paula Echevarría, que estuvo acompañada de familiares y amigos, algo que ya ha convertido en una tradición. A mí que nadie me diga que para ir a Starlight es que vas demasiado. No, 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 aquí se viene con todo, aquí se viene con todo. Lo bueno que tiene este festival es que admite el que viene más hippie, más playero, es Marbella, es verano, admite todo, admite la lentejuela y admite casi hasta unas chanclas, ¿sabes? Pero ¿dónde es mejor que en Starlight para celebrar el cumpleaños de alguien muy querido? El cumpleaños de Paula Echevarría se ha convertido ya en un clásico, o sea que amenazamos con venir todos los años. La prolífica escritora toledana Margarita del Mazo condujo ayer el taller infantil atrapando cuentos en plena feria del libro. Con casi medio centenar de libros editados está licenciada en Derecho, hace tiempo que se pasó al lado de la literatura. Y si bien es cierto que el público joven, los niños, son su principal mercado, su polivalencia queda clara en su obra, que también incluye trabajos para adultos. Del Mazo es también narradora desde hace más de 35 años y algunos de sus libros, como El Rebaño, han sido reconocidos con galardones como el Premio Cuatro Gatos o el del Gremio de Libreros. Principalmente es álbum ilustrado. El álbum ilustrado, como yo digo, son de 0 a 100, porque aunque hay muchas ilustraciones, pero también tiene un lenguaje muy importante que es la imagen y se cuenta con imagen y con palabras. Entonces es una forma de contar muy diferente a lo que viene siendo una novela. Aunque tengo una novelita también, también para primeros lectores, pero principalmente es álbum ilustrado y algunos son para adultos. Juan de Lola y su grupo pusieron a bailar a los asistentes a la noche de Roca Andaluz, que se celebró este fin de semana en el Auditorio José Pernía del Parque de la Constitución. Mucho ritmo y buena energía desde el escenario con los temas que interpretó Juanjo Alcántara. Además, el evento tenía un fin solidario, lograr fondos a beneficio de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, Aboi. Cualquier bañista que este fin de semana haya estado en la playa del Cable ha podido participar en las Jornadas de Protección Marítima organizadas dentro del programa Mares Circulares. Un recordatorio de la enorme biodiversidad que albergan nuestros mares y del daño que les estamos haciendo. La playa del Cable fue el escenario durante el fin de semana de una jornada de educación ambiental y sensibilización ciudadana dentro del programa Mares Circulares de Coca-Cola. Lo que pretendemos es poner en valor lo que son las posidonias. Las praderas de posidonias que tenemos aquí en Marbella son tan importantes porque hay más de 1.400 especies que dependen de ellas. Por tanto, la riqueza de nuestros mares y la salud, porque como productora de oxígeno y captadora de CO2, superan con crece a los propios bosques terrestres. Una iniciativa gratuita para los bañistas que se acercaron a participar en algunos de los talleres preparados para informar sobre algunos de los secretos más desconocidos de nuestro entorno marino. Lo que queremos es que todo el mundo conozca lo que tenemos ahí sumergido, que participen también en conocer la biodiversidad que tenemos y que además vean cómo el cambio climático está haciendo que especies como las tortugas marinas vengan ahora aquí a nidificar y tenemos que asegurar que estas especies no se extingan, ayudando un poco a que esos huevos salgan adelante. Fue también una forma de subrayar el valor de la biodiversidad de nuestro litoral, implicando al máximo de personas posible en su conservación. Oaxaca Sensorial 2.0 fue la actividad gratuita que el Museo Rally organizó el pasado sábado para familias del municipio mediante reserva previa. Los participantes conmemoraron el Día de la Pachamama, una diosa adorada por pueblos de los Andes, y trabajaron en la conexión entre sus sentidos, el arte y la sostenibilidad, conceptos muy presentes en la colección de la instalación. Las organizadoras prepararon una serie de actividades divertidas y formativas para los presentes que luego pudieron elaborar sus propias obras de arte con una gran diversidad de material y opciones creativas. Lo que consiste es en explorar el museo a través de otros sentidos, que no sea simplemente esta visita tradicional que podemos hacer bien independiente como organizada o con personal del museo, lo que sea, que es, vienes, ves un cuadro, es como siempre se suele hacer a través de la vista. Y entonces nosotros en la colección de arte latinoamericano, y en especial en esta exposición de Oaxaca, hay cuadros que son muy evocativos a nivel sensorial. Hay alimentos, hay playa, hay como... y muy matérico, son artistas que utilizan mucho la materia a la hora de crear. Tras más de 40 años, Horizonte Proyecto Hombre sigue celebrando su rastrillo, una actividad tradicional que se instala en la Alameda el primer domingo de todos los meses pares. En el mercadillo encontramos de todo a precios populares. Lo más destacado, calzado y ropa, mucha de ella a estrenar, que suponen el grueso de la recaudación. Pero también hay libros por apenas un euro, o artículos de homenaje y bazar como platos o vasos. En esta ocasión la recaudación superó los 7.000 euros, muy alejada aún de la época anterior a la pandemia, pero mejor que la de los últimos meses, lo que apunta a una recuperación progresiva. Eso es motivo de satisfacción para el colectivo, ya que Horizonte financia buena parte de sus actividades gracias a eventos como este. La actividad de rastrillo para nosotros es muy importante en el presupuesto del año. Es una inyección que si no la tuviéramos teníamos que inventar otra cosa. Pues yo creo que es mejor de lo que pensábamos, porque los meses de agosto suele ser un mes en que la gente va a la playa, no hay mucho público, pero este año sí que hay mucha gente, y muchos turistas y mucha gente de aquí del pueblo que sabe que tenemos mercadillo y han venido. Segunda edición de la velada de la Escolanía de Nuestra Señora de la Encarnación. Durante dos días, en la plaza de la Iglesia, niños y padres han cantado y bailado con las actuaciones del payaso Mimosín, las escuelas de baile y el grupo Gloria Bendita. El fin era recaudar fondos para viajar a Roma y poder participar en el Congreso Internacional de Pueri Cantores, que se celebrará para cantar ante el Papa. Cerca de 40 chicos integran esta Escolanía, de los que 30 viajarán a la capital italiana. Hace unos meses somos federados, o sea, pertenecemos al coro internacional, vendría a ser de Pueri Cantores, que se llama Pueri Cantores, y ahora vamos, se juntan cada cuatro años en Roma, entonces nos vamos a cantar si Dios quiere al Papa, por eso estamos trabajando. Me lo paso muy bien. ¿Por qué? No sé, porque me siento feliz. Aprendemos muchos tipos de música y así aprendemos a cantar y mejoramos y tenemos nuevos amigos. Aprendemos muchas cosas nuevas y hacemos nuevos amigos y nos divertimos. La Delegación de Deportes ha presentado esta mañana una nueva edición de su Campus Náutico Inclusivo, una medida para facilitar la conciliación y que de nuevo será gratuito. Se celebrará a finales de agosto y principios de septiembre. La inscripción se abre mañana. Este miércoles se abre el plazo de inscripción para el Campus Náutico Inclusivo de Verano, organizado por la Delegación Municipal de Deportes. El objetivo es fomentar un estilo saludable de vida entre los más pequeños con actividades al aire libre, aprovechando nuestro entorno marítimo y facilitando la conciliación familiar. Se van a ofertar un total de 64 plazas, concretamente son 16 plazas por semana, y dentro de estas 16 plazas, tres están destinadas a aquellos niños que tengan problemas neuronales o problemas con un déficit de atención y que por lo tanto le hemos reservado tres plazas de ahí a que el campus sea inclusivo. Va a tener lugar durante las tres últimas semanas de agosto y la primera de septiembre para acabar con el inicio del curso escolar. Es gratuito y está dirigido a niños de 7 a 16 años. Principalmente habrá cinco actividades, cinco o seis actividades, tanto talleres como actividades de padel surf, del surf, de kayak, talleres, y el objetivo es no solo la conciliación con el medio ambiente, sino también un rendimiento personal y luego, por supuesto, todo lo relacionado con el tema inclusivo. Esta iniciativa está dentro del programa Marbella Summer Sport 2023, que se desarrolla durante julio y agosto, ofertando 1.100 plazas. Este miércoles esperamos cielos poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes medias y altas. Las temperaturas en la costa siguen siendo relativamente suaves. En Marbella subirán algo, pero poco, no deberíamos pasar de los 31 grados. Otra cosa es el interior, al que llega de pleno la ola de calor. Hay avisos naranjas en las comarcas de Antequera y Ronda. En ambas se van a superar los 40 grados y el termómetro seguirá subiendo en los próximos días. Vientos flojos en régimen de brisas en el litoral y del sureste ocasionalmente fuertes en el interior. Pues nada más por ahora. La información regresa a estas pantallas mañana miércoles a partir de las 2 y media. Y mientras tanto, sigue actualizada a través de nuestras redes sociales, como siempre, en Twitter y en Facebook. Gracias por su atención y pasen una muy buena noche. Gracias por ver el video.